Pero otros que no se dejan en visto y que andan muy emocionados es Agustín y Alina. Le damos su cita. ¿Qué es lo que tiene para dar este chico? Como que me puso a prueba ahí que tan sexy era. Yo lo intenté, lo intenté. Bueno, con esta improvisación de venir a esta clase, la verdad hubo de todo. Desde risa hasta el cachondeo, obviamente, y Agustín me dejó helada. Creo que le voy a pedir que compre un caño, me lo ponga en la casa. Se desvirtió un poquito en un momento, nos reímos mucho. La verdad, fue muy divertida la cita. Hubo una parte en la que me quedé viendo cómo bailaba y me perdí un poco. Sí me fue, sí fue otro planeta. La verdad, la pasamos muy bien. La verdad, la pasamos muy bien. Ay, 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 ¿de verdad? Ya me dio pena. No quiero pena ver que mal lo haces, pero sí, sí lo haces. Quiero pedir perdón a toda la gente que baila por ver esto. Pero les digo algo de corazón. Se ven muy bonitos juntos. Sí, 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 sí. Yo la verdad no me sentía muy sexy. En un momento me sentía. No te veía sexy, la verdad. Ay, pobrecita. Sí, yo estaba sexy. Para ti puede ser. Ay, bueno, sí puede ser. Gracias, gracias. ¿Cevantecita, Gus? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué? ¿O qué te parece? Muy bien. Pues vayan, muchachos. A seguir disfrutando de esta linda relación. Sigan disfrutando. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.